Explosivas imágenes de la bronca entre Asraf, Manuel Cortés y Alma Boyo. Cuidadito que se han dicho de todo, incluso han metido a la familia. Manuel Cortés ha empezado a meter a la familia y después cuando Asraf ha contestado se ha indignado muchísimo. Cuidadito, cuidadito que incluso podían haber llegado a las manos por los nervios de la discusión. Finalmente no ha llegado la sangre al río. Pero bueno, ahora lo vamos a comentar todos juntos y deciros que al final del vídeo hay un anuncio sobre Yaiza, su expulsión y un mensaje de Belén Esteban a Yaiza que os va a hacer bastante gracia. Vamos a comentarlo juntos, suscríbete si te gusta el vídeo para no perder absolutamente nada, gracias por el apoyo y comenta en libertad. Primero vamos a empezar un poquito con el contexto y vamos luego con las imágenes para que veáis todo y os forméis vuestra opinión, por supuesto. Todo ha comenzado a raíz del reparto del caldo y pescado. ¿Por qué no se nos espera para repartir? No entiendo nada, cada uno aquí reparte lo que quiere. Ha comenzado quejándose Asraf. Ante ello, Alma Boyo ha apuntado. Aquí se reparte equitativamente. También Manuel Cortés ha saltado al apuntar. Aquí se reparte igual a todo el mundo. Lejos de quedarse callado, Asraf ha derribado los argumentos de sus compañeros señalando. Pero equitativamente no, mentira. Yo te he visto a ti, Alma Boyo, muchas veces echarte más arroz. ¿Que yo me echo más arroz? Ha preguntado con cara de indignación. Por su parte, Manuel no ha dudado en salir a defender a su hermana. Y empezamos con las imágenes. Atentos, estas son las explosivas imágenes. Como veis, aquí el primero que nombra la familia es Manuel Cortés. Yo no soy tu familia, no quiero ser tu familia. Eres la persona más fea que conozco de todo el concurso y de todo el mundo, prácticamente habrá dicho. Cuidadito, que luego vamos con Isa Pee. También tenemos imágenes. Y Cristina Porta diciendo una cosa al respecto que os va a sorprender también. Con la familia no te metas. Las siguientes imágenes son de mejor calidad que estas, así que quedaros tranquilos. Estas son las que he podido recuperar. Pero cuidado, que dice Asraf, con la familia no te metas. Y dice Manuel Cortés que no se mete con la familia, pero si has empezado tú, chiquillo. Una vez más, cargando duramente contra Asraf, diciéndole que no es su familia, que le da vergüenza que esté con su prima. Pero es que esto no ha quedado aquí. Si os pensáis que esto ha quedado aquí, no, para nada. Ha continuado. Atentos. ¿No recuerdan, Maboyo, a las actitudes de Gemaldon? Es que son tal para cual. Tiene buena escuela esta chiquilla de supervivientes. La ha hecho en cara a Asraf, que ha hablado en el Deluxe de su familia. Cuidado, que ahora os voy a enseñar una cosita para cerrarles la boca. Habla, Lundelú, de tu propia mujer. De su suegra. Que el señor conoció por acostarse con mi prima. Y su hermano ha cogido y ha dicho que se ha acostado con ella también. ¿Vale? Porque hable de su familia, que es quien no protege a la mía. Nosotros no... Dice, nosotros nunca hemos hablado de nuestra familia. Bueno, estáis viendo las explosivas imágenes. Ahora vamos a escuchar la contestación de Isapi. Y os voy a enseñar una cosita. Quedaros, porque al final Belén Esteban le va a mandar un mensajito a Yaisa. Y os va a hacer gracia, la verdad. Esto habría opinado Isapi. Me parece lamentable que una persona de mi familia diga eso de que mi pareja es conocida por acostarse conmigo. Manuel ya hizo un comentario parecido a Dara diciendo que se le conocía por acostarse con otra persona teniendo pareja. Me parece un comentario feísimo. Vale, está la opinión de Isapi. Ahora os voy a enseñar una cosa, pero decir una... Tengo que comentaros algo a ver qué opináis. Que Asraf se ha conocido por acostarse con Isapi... Bueno, puede ser. Pero es que también Raquel Boyo se le podría decir lo mismo, que es madre de Manuel Cortés y Alba Boyo. Alma Boyo también se le podría decir que fue conocida por acostarse con Chiquetete. Un comentario bastante feo. Pero decirle a Manuel Cortés un par de cositas, Manuel. Cuando tú dices mi familia, mi familia, Kiko Rivera, estos son los rumores y lo que se afirmó por parte de Aguasantas en el Deluxe, regó con una manguera a Isapi tras tener relaciones para limpiarla. Manuel Cortés fue con él y no la paró. Y decir también que tal vez le echáis en cara a Asraf. No se quede que pase por los medios cuando en realidad los que más portadas y más provecho, podríamos decir, de vuestros apellidos habéis sacado, habéis sido vosotros Raquel Boyo y Manuel nos presentan a Junquera. Tenemos aquí a Raquel Boyo, nos invita al bautizo de su nieta Jimena. Luego tenemos Manuel Cortés, habla de su relación con Chiquetete en Sábado de Lux. Luego también tenemos Raquel Boyo celebrar las navidades con sus hijos. Esto no tiene nada de malo. Si les pagan dinero por ello, pues bueno, mejor para ellos. Pero luego tú no eches en cara unas cosas o niegues unas cosas. Es mi opinión. Vamos a ver ahora lo que dice Cristina Porta, ¿vale? Sobre Asraf, Beno y que tal vez no sufre lo mismo que Isapi. A ver, ¿qué opináis? Creo. Llevan dos meses como para saber que hay que consultarlo. De todos modos, que yo creo que está sufriendo mucha Isap o Arraf y es normal. Pero él no está sufriendo tanto porque recordamos que le ha preguntado al oráculo su mayor preocupación que es si va a ser ganador. Vale, Cristina Porta echa en cara que Asraf le ha preguntado al oráculo cuál es su preocupación y le pregunta si va a ser ganador. Hombre, os digo una cosa. Raquel, ya sabéis que a mí no es el que mejor me cae del mundo y a veces sí que usa el victimismo. Pero se ha cargado muy duramente contra él. Y aquí tengo que decirle a Cristina Porta que lógicamente si estás en un concurso que llevas meses pasando hambre, pasándolo mal, las pruebas, los insultos, las cosas, pues en ese momento tu preocupación es si vas a llegar lejos en el concurso. Pues porque llevas mucho tiempo ya invertido y mucha hambre y mucho sufrimiento, Cristina Porta. También quiero poneros esto que dice Cristina Porta sobre Asraf y Bosco. Y ahora pasamos con el mensaje que os va a hacer gracia de Belén Esteban a Yaiza y el anuncio que ha habido sobre Yaiza. Pero esto tiene que decir Cristina Porta... Ha quedado cinco años a Bosco, que decía que tenía 20 años. Disculpas. Y segundo, que creo que ya tenemos que discernir el conflicto que ha ocurrido con Yaiza también en cuanto a Raz. Eso nadie lo puede defender, todo el mundo lo está criticando y alabando al programa por haberla echado. Vale, Cristina Porta lo que quiere plantear y que esto es un mensaje para la audiencia. Esto no es un mensaje para Isapi, ni para Caterina, ni para nadie. Es un mensaje para la audiencia porque ella va en contra de Adara y de Asraf. Entonces el mensaje que quiere lanzar a la audiencia es, oye, sí, Yaiza se pasó tres pueblos, amenazas, insultos, etc. Pero Yaiza ya no está, así que expulsar a Asraf, expulsar a Adara porque me caen mal, básicamente, es el mensaje que quiere lanzar. Pues todo lo que ha pasado, por ejemplo, con Arraf, con el grupo, que no tiene nada que ver. Es decir, es que estamos juntando ahora todos para hablar con Arraf y para mí hay cosas que no se pueden justificar de Arraf. No tiene nada que ver con lo de Yaiza. Pero me la puedes explicar porque es que no... A ver, lógicamente también habrá cosas de Arraf que no se puedan justificar, pero escucha lo que dice Isapi. Lo sueltas pero no lo explicas, entonces... Estoy de acuerdo con Isapi, Cristina Porta, lanza. Oye, aquí hay cosas que no se pueden justificar de Arraf, pero luego no dices ninguna en concreto. Puedes decir, oye, que es muy sibilino, que les provoca fuera de cámara porque es lo que expresan ellos cuando están en la cámara, que para arriba, para abajo. Pero no aporta ningún dato. El anuncio de Yaiza, que os quiero enseñar, es que no ha sido vetada de Mediaset. Yaiza estará el martes en Tierra de Nadie para aclararlo todo. Ya os dije que, vamos, la gente está pidiendo el veto, pero lo más probable es que no la vetasen porque en Sálvame llevaban calentando el tema de Yaiza bastante tiempo. Y quieren exprimir a esta señora en televisión con exparejas, excompañeros de trabajo, esto, lo otro, ¿vale? Entonces, bueno, deciros que Belén Esteban le ha dejado un mensaje a Yaiza. A ver, es un meme, es un vídeo de broma, pero la verdad que os lo quería poner porque me ha hecho mucha gracia. Por eso me estaba riendo durante el vídeo. Este sería el mensaje. ¡Maldita, Yaiza! ¡Habla, máquina! ¡Venga, máquina! ¡Toma, ponte el otro casco! ¡Habla con Jorge, máquina! ¡Tu minuto de gloria! ¡Venga, toma! ¡Aquí tienes otros dos! A ver, a Ram, a Ram, a Ram. Te voy a decir cuatro palabras. ¡Vete a la mierda! Ya sabéis que a la gente le encanta hacer bromas. Bueno, Hacker Vídeo, os voy a leer en comentarios, por supuesto, vuestra opinión sobre todo esto. Un beso enorme y un saludito.